El Ayuntamiento de Madrid recibe más de 100 quejas diarias por el mal estado de aceras y calzadas. Los baches se han multiplicado a lo largo del invierno. Los conductores denuncian la falta de mantenimiento. Y ahora Madrid culpa de la situación al equipo de gobierno de Ana Botella. Baches, socavones, grietas... Difícil circular por las calles y carreteras madrileñas. La Asociación Nacional de Carretera dice que es consecuencia de la falta de prevención y de trabajos de mantenimiento. Asegura que después hay que hacer un trabajo paliativo, de mayor reconstrucción y más costoso. Los vehículos de dos ruedas sufren mucho con un pavimento en mal estado. No puedes estar incentivando la bicicleta y no darle unas condiciones de comodidad en la circulación. Y tercero, hay estudios internacionales que firman claramente que hay una relación directa entre un mal estado de conservación y un incremento de las emisiones. Por tanto, no puedes estar limitando la libertad de movilidad de un vehículo cuando tú no estás ayudando para que esas emisiones no crezcan. Los taxistas que lo sufren a diario también se quejan del lamentable estado de las calles. La plaza elíptica, la celusera, un manel bueno está con unos boquetes impresionantes. Madrid está lleno de agujeros y no arreglan nada. Está lleno de baches y no hay forma. Y esto no parece... Ahora dicen que van a hacerlo en agosto, me parece, pero poco más. El Ayuntamiento de Madrid dice que el estado de las calles es consecuencia de la gestión del gobierno de Anabotella y anuncia la mayor operación asfalto de la ciudad para este verano. Los conductores de autobús han enviado un centenar de notificaciones por baches y sucavones, de los que 46 se han reparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!